... Estamos aquí junto al secretario Augusto Costa con el objeto de anunciar la canasta escolar que va a estar integrado por 35 artículos a 394 pesos. Él podrá luego, podrán hacer las preguntas correspondientes pero a su vez vamos a distribuir cada uno de los artículos con sus correspondientes precios a partir de la cual ustedes podrán divulgar a toda la sociedad. Vamos a trabajar en el día de hoy para verificar la propuesta de los laboratorios con el objeto de establecer la comunicación de un eventual acuerdo de precios respecto a medicamentos. O sea, el secretario de Comercio y su equipo de trabajo lo está haciendo hoy con mucha rigurosidad. También pretendemos para mañana todo lo que significa un acuerdo desde el punto de vista de los precios de la construcción. Ese programa que comenzó el 6 de enero hace exactamente un mes viene mostrando una marcha muy vigorosa en materia de mejora de la situación de cumplimiento en precio, abastecimiento y señalización. Y de hecho, en los relevamientos que nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Comercio, pero también que cualquier consumidor puede hacer cuando va a un supermercado, las tasas de cumplimiento en estos tres aspectos van mejorando progresivamente. Y nosotros siempre aclaramos que este es un programa de mediano plazo que tiene todo el año 2014 de vigencia con la perspectiva de poder continuarlo el año que viene y que por lo tanto va a ir perfeccionándose progresivamente. Vamos a ir observando las negociaciones en paritarias pari-paso, o sea, vamos a ir observando cómo se da. Nosotros participamos en una estrategia de negociación entre empresarios y trabajadores respecto al gremio de los trabajadores de la UTA. Y eso permitió efectivamente evitar un conflicto programado para los días 1, 2 y 3 de febrero en el marco de una negociación en virtud de paritarias vencidas el 31 de diciembre. La accesibilidad del fútbol, pasión de multitudes a cada argentino, finalmente es el compromiso que nosotros tenemos por una decisión que oportunamente tomó la Presidenta de la Nación y Néstor Kirchner para garantizar que este derecho llegue a cada uno de los hogares y de la familia. Pero en este sentido quiero hacer una defensa enfática de la competencia y la incumbencia en los procesos de negociación justamente para defender este derecho accesible y en el eneble a todos, pero desligar cualquier operación mediática respecto a la eventual injerencia de la cámpora. Porque la verdad es que la cámpora está integrada por compañeros militantes con profunda vocación de servicio y abnegación y que realmente tienen un compromiso extraordinario, no solamente para defender un proyecto nacional y popular, sino también para aportar ideas creativas en múltiples lugares de responsabilidad.